Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias señor Intendente por acompañarnos en este momento, gracias Carlitos. Bueno, vamos a hacer el acto formal de inauguración de la nueva sede de La Peña, que gracias al esfuerzo de todos los socios, los colaboradores de La Peña, la comisión directiva, ha trabajado incesantemente para que podamos tener este lugar, un espacio más cómodo para poder disfrutar de los eventos deportivos que juega el Club Boca Juniors, podamos tener otras cenas más cómodos, así que bueno, vamos a hacer el corte de cintas, que va a ser la bendición del Padre, y después los invito a todas a ingresar a... Pensando que iba a ser frío, que me iban a hacer estar afuera, yo traje la bufanda. Esta es la... tenemos los mismos colores, pero bueno. Muy bien, muy bien. Pero quédense tranquilos que para bendecirlo, peor que hubiera sido de River, ¿no? Vamos a sacarlo, se lo voy a prestar al Intendente. Bueno, sí, hoy tenemos la inauguración de nuestra nueva sede, y además tenemos una cena que vamos a hacer a las 21.30 horas. Nos acompañó para la inauguración y corte de cintas el Intendente Municipal, como máxima autoridad del pueblo. También nos acompaña Pablo Máferrer, que es dirigente de Boca, que está representando al Departamento Interior y Exterior del Club Atlético Boca Juniors. Y acá también tengo un integrante joven de la peña, que es Lucho Diomedi, que también ha colaborado y han trabajado los jóvenes. Tengo que felicitarlos porque han trabajado incansablemente, han puesto la peña de lujo. Me parece que vale la pena que el pueblo y el socio conozca que han trabajado a destajo. Han hecho un mes y medio sin cesar para dejarla como la van a ver, como la están filmando, que es una maravilla. Así que felicitaciones a ellos y muy agradecidos porque han trabajado incansablemente. Bueno, y Pablo, gracias por acompañarnos también en representación del club, que siempre están atentos en cuanto nosotros tenemos alguna necesidad, siempre están atentos para colaborar y para ayudarnos en lo que nosotros necesitamos.